muchísimas gracias a toda esa gente que nos manda vídeos de tiktok o de instagram por mi instagram se los dejo por aquí porque esta idea la saqué de un seguidor que me la mandó y me gustó muchísimo chicos se te ve muy muy fresco porque si ya no gafitas negra sino cambia me compré estas ahora más guapete o si bueno voy a hacer la demostración para toda la gente que está en este vídeo con el ejemplo que salía en el vídeo que me pasó el seguidor vamos a coger un folio y vamos a poner por ejemplo auriculares de los grandes para escuchar música auricular 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 y uno va a ser blanco el impostor que pasa que lo vamos a botar encima de la mesa vamos a coger el papelito y por ejemplo a mí me toca auricular porque hago yo cojo y hago por ejemplo esto así llega abraham también le toca auriculares y hace esto así llega a rimán y a lo mejor hace esto así nosotros decimos justo eso ya no nos pega tanto le toca a carlos y hace esto que ya sería lo que se pone en la oreja entonces ya estamos sospechando del que hizo esto que fue rimán así que vamos a empezar quién es el primero en hacer los papelitos la palabra suiza la palabra bueno y que ya tienes los papelitos en la mano tengo que decir que una vez cojamos los papelitos vamos a tirar de la ruleta para saber quién empieza y así nos sospechamos y el primero siempre dice no a él fue el primero no es el impostor pues no hoy ruleta no si le toca el impostor el primero se la mamá es más darle a la ruleta y a quien empieza tan limpio carlos eres el primero tendría tendrías mucha mala suerte si ahora con un papelito y te toca impostor dicho esto por favor acérquense a la mesa porque los voy a tirar ya vamos carlos eres el primero una línea una línea lo que quiera no sé una parte de la línea porque arriba ya vieron ya no no está bien hecho pero ya vieron lo que hizo nada nada a ver rimán Ya te lo estás pensando Lo asunto vivo Iba a ser eso Ahí le toca ¿Quién queda por dibujar? Ustedes dos No puede ser, tío No, ya está, ¿no? No, 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 a ver Sí, ya la ronda pasó A ver, pero sospechamos de alguien Yo de ti ¿Lo hace? Yo de ti también Salcedo Digo, ¿por qué no lo cerraste? Pero escúchame, no lo cerré No lo cerré No, pero no lo cerré Porque faltaba gran para que también dibujara a él Lo puedes seguir por el dibujo Ya, no caí en hacer esto También te digo A ver, es normal que sospechen de mí Pero yo no soy A lo mejor A mí Ruimán no me parece Yo quiero decir una cosa Yo quiero decir una cosa Es normal que sospechen de mí Fui un chorizo Y hice una línea así Nada más Empezar la ronda Ruimán dijo Pero hago una línea pequeña Nada más No sé, quiero el dibujo entero No sé, a mí eso molió Y si te la pete al cabello Pero si es el blanco Y solo pide una línea Le empeora a él No, porque puede disimularlo Él también Hace una línea Claro Literalmente tuvimos eso O literal O literal Carl no hizo esto O sea Hizo la línea Sí, pero con la curva La hice Sí, sí, sí Y Salsado hizo esto Chicos Me soy sincero Me parece el hombre low Si confían en mí Yo no soy Se los prometo A ver, ya seguí No podemos seguir Porque ya se sabe Con la confianza ¿Quién era? Le costó ¿Quién era? Yo creo Sí, soy yo Yo creo que no lo hizo Porque él dijo Yo iba a ser eso justo Yo iba a ser eso Hostia, también puede ser Abraham Es Abraham Ya capeo lo que eres Dijo yo iba a ser eso Ay, madre Qué fácil ser el blanco Vota Abraham Chos, puede ser No, yo porque te he sido votado No, te prometo que no soy pollo Confío Yo voto Abraham Van a Abraham Que soy la carita de zorro El cabrón Era Abraham Abraham Eras tú Era yo, era yo Chos, ¿por qué te cuadró ser el último? ¿Cómo te cuadro? Sí, colega A ver, la primera ronda para aprender Yo pensé que era una pierna A ver, a ver A ver, a ver Cajañana Impostor ¿Quién empieza la ronda 2? Yo, creo que yo Pollo Pollo Ah, no, pues ¿A usted? Sí 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 Pollo Sí Abran, cuando quiera ¿Y quién es el impostor? Si Llegándose los papeles como si fuera comida ¿Quién empieza? ¿Quién sabe Pollo? ¿Vamos a traer tu ubicativo? ¿Y después he ido? Yo no sé cómo hacerlo Sí Ah, sí No sé cómo hacerlo Ah, no, te lo tienes que jugar Si me apoyo dibujas muy bien A mí no me ves nada, ¿eh? ¿Te toca? ¿Marquis? ¿Dónde voy yo? No, tú síguela, Marquis. Solo puedo hacer una cosa. ¿Dónde yo? Sí, pero no la cagues como yo antes. Haz algo para que sepan que tú no eres el impostor. Puedo hacerlo así en levantar el rotulador. Exacto, ¿eso me refiero? Sí. ¿Qué dices? Si no puedo levantar. Bueno, con turno no me voy a ir. Ese no es el de padre familia. ¡Estiwi! 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 Creo que Piccolo va a hacer lo mismo que yo. Creo. Claro, es que yo pregunté si se podía hacer tanto. Claro, era un anillo, ¿no? Flaco, están dibujando demasiado. Claro. Están dibujando demasiado todo. Pero es muy difícil. O sea, ¿por eso es Tiwi? ¿Cómo sigo yo ahí? Yo hice eso. Pero a lo mejor puedes hacer esto, pero... Seguro que si lo dibujo yo no soy Tiwi, ¿eh? Y el... Aquí ya se sabe que Iker no es. Ni tú tampoco, porque estás diciendo que no es. No, yo también sé que Iker no es. Bueno, tres ya descartados. Entonces, ¿o es pollo o Carlos? No, yo no soy. Eres tú o nadie. Tú no eres, ¿no? Tú no eres, ¿no? Porque yo sé que no soy. No, es Carlos. Es Carlos. O sea, hizo básicamente lo mismo que Salcedo y luego le puse a la... Es Carlos, eres tú. Hizo lo mismo que Salcedo. Yo digo que es Carlos. Para mí es Carlos. Estiwi. ¿Eso qué es? No, no, no. A ver, eso qué es. Yo estoy bugeado entre tres. ¿En serio? Sí, pero es que Carlos añadió una pata, tío. Es lo mismo. Yo estoy bugeado entre tres. Carlos puso pata. No, pistón no, ahora te digo lo que es. Lo que pasa es que yo plástica... No, yo sé lo que es. Yo te entendí lo que es. Vale. Esto Carlos lo intentó imitar, pero le faltó esto, que es muy importante para el dibujo que es. Y después hizo esto. Aquí. Bueno, y Rayman, ¿qué nos puedes decir? Y claro, Rayman no bugeó, pero a mí también me bugeó pollo si me sirve con este. No, la palabra no. Más o menos. ¿Qué? Estamos diciendo, esto es una pata, esto es una cosa. ¿Esto qué es, Rayman? Haz cámara. Vale. Es que... Escúchame, escúchame, no, pero el pollo. Y estas orejitas que hiciste tú aquí, ¿qué es? No. ¿Sabes lo que es esto? ¿Quién es? Deja que explique. Abraham. Yo creo que es Carlos. Yo creo que es Carlos. Por el comentario de la pata de esto. Básicamente hizo... La pata de la gallina. Espera, eso era de Marky que dibujó la parte de arriba. Sí. Pero es que Salsa, a ti te falta... Por cerrar esto un poco más de largadito, ¿no? Por cerrarlo. ¿Algadito lo que es? ¿Tú sabes lo que es ya? Iken, te lo juro que yo lo hice por cerrarlo. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que es Carlos, creo que es Carlos. Ya has pillado hace rato. No sé que soy yo. Claro que es Carlos. ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es esto? No, 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 no. Cabrón. Cámara. Cámara. Las patas. Rayman. Drone. Drone. Buena camisa. ¿Qué opinan? Abran, por favor. ¿Qué opinan de mi hélice? Yo sabía que era una hélice. Dijelo a largado. Carlos, antes de tirar los papeles, vamos a ver quién empieza a estar ronda. Tiene que ser una putada que te toque blanco. Primero. Y primero. Espero que no te toque blanco, amigo. ¿Cómo haces tú? Muchas responsabilidades. Carlos, te paso la cámara. Yo estoy en el mismo sitio. No, vamos por ahí. Vamos por ahí. Vale. ¿Ya está? No, no, está bien. Para que no terminemos el dibujo. Claro, pero también es según cómo lo estás mirando el dibujo. No, no, no. Cada uno va a entenderlo como quiera. Yo antes lo puse muy fácil. Dije, voy a hacer... Bueno, vamos. ¡Jú! No, 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 no. Hay salsa. Fue un impostor, creo. ¡Ah! Yo te juro por Dios que leí otra cosa. Lo leí al revés, ¿no? Leí otra cosa. Te lo juro por Dios. Vale, ahora sí entiendo. Leíste flanco, ¿no? ¡Ah! Ahora sí me entiendes. ¡Claro! Dale vuelta ahí. ¡Ojo! Pero yo leí otra cosa en mi papel. No pasa nada, no pasa nada. Yo leí otra cosa, cabrón. Pero... Vale, vale. Lo que no entiendo es quién hizo esto. Rimal. No. ¿Y esto? Yo. Vale, vale. Pero... ¿Estás dando esto? Yo sé que tú no eres. ¿Quién no soy? Yo lo hice. ¿Quién no soy? Tú no eres. Pero aquí no hay otro sentido. Oye. Chujabrán. Esto es una piscina, eh. Se acabó. Vale. Se acabó. Podemos hacer otra rondita dibujando porque yo sinceramente... Que no sabes qué. Sí sé lo que es, sí sé lo que es, pero yo sinceramente no sospecho. Yo esto no lo entiendo. ¿Tú esto no lo entiendes? No, tíratelo para ti. Yo sí lo entiendo. Yo sí lo entiendo. ¡Ah! Ahora sí entendí. ¡Claro! ¿Y esto qué es? ¿La pota de Ruimán? No. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Vale. ¿Y qué hizo esto? Yo dije, bueno... ¿Esto? ¿Esto es lo que terminé yo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero por qué dudas de esto? Espérate. ¿Por qué dudas de esto? Porque eso está a un lado, no está en el medio. Claro. Pero al menos puse algo que ya lo estás entendiendo. Y en mi cabeza, dame, tú hiciste así. Pero es que si tú hubieses hecho así, hubiese quedado en un lado. ¿Entiendes? Eso es verdad. Verídico totalmente. Fuiste tú el que rodeó por la cara. Hombre, porque es grande. Es de ese tamaño. Y lo cerraste entero, ¿no? Escúchame. Escúchame un momento, ¿no? Porque voy a añadir cosas ahora porque estás sospechando a mí. Ahora, ahora. No, no, no. Escúchame, escúchame. Es que tú eres el que dijo ahora mismo... Otra rondita, ¿no? Porque no se ve lo que... Bueno. Yo me lo imaginé así. Que es el que viéndolo es así. Si yo hago así, voy a por campo así. Bueno, pero igualmente se puede hacer así y quedan los árboles por un lado. Vale. Vale. Yo creo que es Iker. ¿Qué quería...? Mira, yo no he sospecho de nada de la verdad. Poro. Yo sinceramente creo que le tocó a Bran otra vez. Fue lo suficientemente listo de... Le tocó el último otra vez y hizo la puta puerta. A mí me tocó el último, pero a ti te tocó el penúltimo. O sea, que la cosa que estás echando a mí... Ya, ya. Pero tú dijiste... Cuando estábamos jugando al principio... Sí. Estás diciendo... No, no. Yo soy el último. Yo soy el último. Yo digo... Se sumó al barco también, rápido. Yo dejé. Desde que hiciste... Me quedé a San Río. Me quedé a San Río. Son salseo también. Son unos soquetes, tío. Eres un cantoso, niño. Eres tú. ¿Quién era? No, no tiene que decir quién es. ¡Era yo! Me tocó impostor y dibujar el primero. Y dije, ¿qué hago? Hice así... Y hicieron. Te cuadró el cuadrado, tío. Te cuadró el cuadrado. Te cuadró. ¿Cómo voy a ser yo si acabo de dibujar hasta lo de dentro, tío? No, desde hace rato lo que era. Claro que sí. Hermano, qué cuadrado. A mí me descuadró el input. Pero... Escucha. Me tocó impostor y dibujar el primero. No, no. Muy loco, Iker. Felicidades. Lo peor es eso. Quisiste restar con el cuadrado. A mí me parece que está... Bueno, no está bien puesto porque está en el centro, pero está dentro el cuadrado. Carlos me acaba de preguntar que lo mío qué era. Ah, que es el sombrero. Es Yannick. Vale, vale. Yannick, fuera. Vale. Sin cuello, obviamente. Vale, Yannick, vale. Marquis ya tiene los papeles. Vamos a ver quién empieza la siguiente ronda. Sí, sí. Han empezado todas las rondas gente distinta. Qué mágico puede ser Riman. Puedes ser Riman. Sea lo que sea. Pobre grande. Impostor o no, ¿sabes? Debo lo que haga. Es Riman. Es Riman. Es Riman. Chua. Jeje. Es parte de algo. Chacho. No entiendo qué caso. Arreglalo, oye. No voy a arreglar nada porque no entiendo esto. Esto es muy grande. No puedo hacer lo que hay en medio. No puedo hacer lo que hago así. El kilófono. ¿Hiciste una navaja? Que acabas de cogerlo. Que acabas de cogerlo. Que acabas de cogerlo. Que acabas de cogerlo. Yo creo. Salcedo. Claro, yo intenté arreglar. ¿Qué hiciste? Intenté arreglar esta mierda. No, pero eso era algo. ¿Sabes lo que era eso? Era algo. Pero no lo hice entero. Porque después se dibujó mucho. Claro. Pero a todas estas, lo que hizo Abraham es lo que había que dibujar. Claro. Pero lo demás es lo que pasó antes con platos, sabor, petanca. Que se empezaron a hacer cosas. Ruimán hizo esto. Medio círculo. Encima pregunté. Esta es la palabra. Me la suda el impostor. La palabra es cancha pádel. ¿Cómo vas a empezar a hacer esto? Es Ruimán. También Ruimán. Es Ruimán. Yo sospecho de Ruimán por lo que dijo Iker. Pero sí es verdad que antes dijimos plató petanca y empezaron a hacer cosas. O sea, de la cancha de petanca de fuera. Hizo, por ejemplo, Yané. Y ahí empezó haciendo… No sé lo que empezó a hacer. Ya, pero es que Ruimán empezó haciendo esto en medio de toda la hoja. Eso fue la mierda. Y encima dijo… Eso fue raro. Y ahora súmale… ¿Salsedo qué dibujo aquí? ¿Esto qué era? ¿Te puedes explicar? Eso iba a ser lo que tú dibujaste, pero a mitad. ¿Qué dibujo? La pala. Él quería hacer una pala, pero en vez de hacer una pala así y cuadrar esto así… Hizo… La pala al lado de la bola iba a salir, bro. Hizo un pistón… Y ya que se hizo el pistón, pues yo intenté solucionarlo, pero claro, es así… Pero espera, ¿de solucionar el qué? ¿Qué hiciste tú? Es que mira qué dibujo. Para que la gente lo vea en casa, por favor. No, no, no. Es que claro, tú dibujas aquí como… Este es el palo para agarrar, aquí el tal, y aquí era la raqueta, ¿no? Vale, pero… Este hombre lo bajó aquí y le hizo dos hashtags aquí. Por favor, explica qué es eso. Hashtag panel. Sí, claro. Yo ya que… Yo no pensé ni que era la raqueta esto. ¿Y qué pensás? Yo pensé que era… Y ahí se la re. Claro, pero lateral, la re. La re, sí. Ya, pero estaba hecho una mierda, pero claro… Y si la pelota… Si la pelota está en medio de eso, ¿qué te hago yo? Para mí es Rui Man, eh. Es Rui Man, Carlos. También te digo… Sí, corre. Esto no es una pala, es una raqueta. Ya, pero se sabe que… Ya, ya, pero… Hice la circunferencia, porque todo empezó con la quedadita al cuadradito, una esquinita… Hice la circunferencia. Eso es un pistón. Y… ¿O no? Me metí en tu mente en plan… En mi mente no, caro. Me metí yo en la tuya. Yo Rui Man. Yo, pues jugué bien entonces, porque era caro. Yo no soy. Cancha de paver. ¿Quién era? Yo lo sé. ¿Tú tampoco? ¿Es tú? Yo no era. No, 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 no. ¿Ves? ¿Ves que…? ¿A dónde vas con esto? Quiero dar mi argumento ahora porque… No, no. ¿A dónde vas con esto? No. Me hiciste ganar gracias a lo que hiciste tú. Rui Man dibujó esta pelota, digo… Pollo. Y mira lo que hice. Esto era así. Si lo llego a ver seguido, vea. Si lo llego a ver yo entero. Pensé que era béisbol. Vale. Claro. Ey, la ha cagado dibujando, pero el impostor lo hice bien. Me toca. Ya tengo los papelitos. Vamos a ver quién empieza esta ropa. Estás ahí. Todos han empezado la ropa. Tranquilo, que ahora no tal. Llega la pelota. Chuy, empieza a rimar otra vez. Esto es peligroso, ¿eh? Chicos. Yo aprendo los errores. A no ser que… Todos saben ya lo que hay. Rui Man empieza el dibujo. Madre, Rui Man no sé. Es peligroso esto, ¿eh? Es Rui Man. Ah, no, yo no voy. Vamos a hacer dos rondas. Venga, hagan dos rondas para que estemos guapos. Empezamos haciendo así, Rui Man. Yo no… Que después de su explicación. Yo no sigo, eh. Pusiste a todo el mundo algo diferente. No. Te prometo que no, te prometo que no. Es un pintaño. Tenemos toda la misma palabra de verdad. Te prometo por Dios que nosotros lees. O sea, dibujé algo pequeño… Vale, mira, yo no sé… Yo no sé si lo de Pollo… Sabré la pregunta. Yo no sé si la sabes, pero yo voy a seguir tu dibujo. Claro, se pueden arreglar las cosas. Claro, claro. Que a lo mejor le cuadra y le estoy salvando gracias a seguirlo, ¿sabes? Que no… No cuadraste a Marquis. Creo que no lo cuadra nadie. A ver, pueden empezar a hacer cosas por aquí también, eh. Diga, piensa. No tienen por qué seguir lo que empezaron ellos. Piensa, piensa. Yo sí vi lo que hizo a Marquis, eh. Claro, tío. No, no siga, no siga ya. No siga ya. No siga ya. ¿Hay sol? Riman es que… Riman es que… Riman la abandonamos. Siempre la lía, tío. Es que esto qué es. Ya está. Yo veo que está ahí que… Ya. Ya. Vale, Riman, sigue. No, y si puedes darle sentido al Dorito. Al Dorito, sigue tú. No, quiero que siga… No sé lo que te van a hacer, pero ya yo andé. Muy loco, eh. Atentos. Para que me entiendan. Sí, ahora ya… Como para no entenderlo ya. Esto era esto. Ya, pero yo quería que… Esto fuera la parte de Riman de arriba. ¿Sabes lo que te digo? Que cada uno diga ahora por qué dibujo eso. Es Riman, es Riman, ¿no? Sí, yo… O sea, yo… ¿Por qué? Porque hay una pistola y una desplazación. No, esto… Porque empezaste… A lo que era el dibujo… Así tú, literalmente… Espera, espera, no. Espera, espera. No, no. Porque eso va a ser telecine. Para que la gente tenga contexto en casa, mira la palabra que es… Te toca pistola de agua y haces un triángulo. Claro, pero Iker… Iker… Y antes de empezar… Y antes de empezar… Dijo… No, no. Ahora sí. Hace un triángulo. Pero sí, de mi error. Pero que usted… Puse esto porque es peligroso. Disparar por lo que me pasó en el oído. No, no, no. Vale. Eso se pasó con un globo, no con una pistola. Pero es peligroso disparar con una pistola de agua. Hace mucho daño. Espera. ¿Qué dibujo, gilipollas, si soy impostor? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Cuadrado. Círculo y ahora triángulo. Espera, se va, se va. Se ha amargado. Míralo. Hermano, estamos empezando. Cada ronda uno distinto. Me tocó. Dame un boli que empiezo yo. A lo mejor que soy un bomba dibujando yo. Poca cosa, ¿eh? Pero mucha sonrisa esbozada. Hacemos dos rondas, obvio. A ver, chico, la primera ya la sabemos quién es, no hace falta. Pito de árbitro. Se da todo el boli. ¿Entendiste, no? ¿Qué te pasa, Bran? Somos una cafetera, un pito de árbitro. No quiero hacerlo bien. No, 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 no. Muy importante lo que hagas ahora, Bran, ¿eh? Los símbolos he visto. Me dejaron doble check. ¿Qué? ¿Esto qué es? Bueno, ahora... ¿Qué dibujo, Carlos? Eh... Hizo esto. Y de repente hizo aquí esto. ¡Uf! Dios, qué hijo. ¿Se ladran? ¿Y nos...? Sí. Sí. ¡Uf! ¡Uf! Yo creo que se merece seguir, ¿eh? Yo creo que se merece seguir una rondita más. A ver, ¿cuándo vas a seguir? Pareja para dentro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 bien. Es que... Coño. Pero... ¿Qué pasó? Coño, ¿qué? Ya me di cuenta. No, no, no. No fue por eso. Ahora digo porque fue. No, no, no. Mira. Verdad, verdad, verdad. Por Dios. Ay, qué buena es esta ronda arriba. Verdad, verdad, verdad. Vale. No lo había entendido por ese lado. No lo había entendido por ese lado. Pero bueno. Puede ser un boss final de Pokémon o algo, ¿sabes? Eh... Ya, ya está. Se te ha mandado. Es un cangrejo, ¿no? Es un cangrejo, ¿no? Es un cangrejo, algo raro. Mira, para mí hay dos cosas. Eh... Ya terminamos la ronda, ¿verdad? Sí. Y hay cosas que no entiendo. Nada. Y... No, no, no. No, no, no. No, verás por qué. Vale. Es que Carlos, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que siempre ayuda al impostor porque se ve a muchos como Ruimán. La lía. Siendo bueno, la lía. Pero Marquis solo hizo... Que lo fui a hacer redondo. Espérate, espérate. Ah, vale. Marquis solo hizo a un cuerpo, que era obvio que era un cuerpo humano, solo le hizo una cara y solo le añadió ahora unas manos. Porque no hizo nada más. Pero ya no hizo nada de lo que pone en el papel. Ah, no entiendo, entiendo. ¿Enciende? Pollo, por ejemplo, le hizo... Dice Marquis que los brazos ponen el tatuaje. O sea, es porque la persona de la persona no tiene posición. Es tan obvio. ¿Cómo habla con Abraham? Yo sinceramente me bugueó el tic este que puso Carlos. No, Abraham. Explícame. Dice, no quiero acabar el dibujo o tal. ¿Hace esto con un tic? Claro. ¿Tú lo miras? Porque ahí hay un tic. Vale, tú lo miras y hay un tic, pero cuadrado. Claro, porque esto puede ser una sartén. Yo pensé, ¿esto qué era esto? ¿Sabes lo que te digo? No, también puede ser. Claro. Y ya después yo hice... Doble calcetín, ¿no? No. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso hice esto. Pensando que... A ver, no sabemos quién es el impostor. Vamos a decir la palabra en alto. Para mí. Es evidente que es... La palabra era salcedo con el piquete de hoy. Había que dibujarlo tal cual estaba. Y Iker hizo una esfera. Muy bien. ¿Y yo qué le hago? Mira, vamos a ir ronda por ronda. Empezó salcedo, se hizo la gorra. Salcedo no es el impostor. Yo le hubiera quitado el puntilo. Ya. Porque se notaba que... Salcedo no es el impostor. Sí. Luego viene Abraham. Le hace los tenis Nike. Yo pensé que eran los salcedines. Sí. ¿Y sabes por qué le hizo los tenis Nike cuadrados? Para que no sea tan... Para que no sea tan... Puse dos... Y yo dije... Perfecto. Lo entendí. Encima el Nike no por un lado ni nada, sino en medio para que pareciera otra cosa, ¿no? Exacto. Lo hiciste perfecto. Yo lo entendí que eran los tenis de salsa. Los miré y dije... Ah, va. Los tiene Nike. Es esto. Y yo hice un círculo enorme ya para buguear en plan... Llega Carlos y él hace esto. Pensé que en vez de los zapatos eran los calcetines. Hice las canillas. ¿Y esto? Y el pie. Un pie. Te puso uno. ¿Y esto qué fue? ¿El ticket está llegando? Un pie. Un zapato. Un zapato. ¿Y tú quisiste...? Puedes colocar aquí, hermano. Él hizo como si fuera el... Zapato. El cuello. Cara. Exacto. La cara. El único que lo personalizó fue usted. Pero luego me llega a mí. Ya con todo cuerpo hecho, ¿qué le hago? Si lo hubiese hecho los brazos... Mira, mira. Está más difícil. Exacto. La cadena, el pendiente... Escucha, escucha, Abraham. No era dibujar a una persona. Era dibujar a Salcedo. Y Marky no hizo nada de Salcedo. No le puso la pulserita. O yo qué sé. El septum. Le podía haber hecho un septum aquí. Pero le hizo una cara y unas manos. Claro, tú viste que era un cuerpo... ¡Era Marky! ¡Era Marky! ¡Era Marky! ¡Qué buena! ¿Qué haces, tío? Carlos, casi hay dos al impostor. No, pero yo pensé en las canillas cuadradas. Yo qué sé, hombre. Sí, yo sé qué sé. Tú piensas que esto... Me toca a mí. Este soy yo. Este soy yo, tío. Así te ve la gente, amigo. Última ronda de este vídeo. Me la estoy pasando increíble. Por favor, todos serios ahora. No reaccionen a lo que les toque. A ver quién le toca al primero. Yo no he empezado. Hemos empezado todos. Sí, empezaste ahora. ¿Ah, sí? El que no ha empezado soy yo. Ha empezado ahora. Yo tengo un bug. No, pero encima bug de poco tiempo. Papelito. Esto está serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que después me dicen una línea. No, porque ya te entendí. Vale. Vale. A ver. Sí. Buenísimo. Sí. Buenísimo. 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 Muy tryhard con el impostor. Sigue, ¿no? Sigue el mío. Sigue el mío. Sigue el mío. No, no, no. Porque ayuda. Y es rimban, creo. Da igual, sigue el mío. Solo para ver la cara que pone rimban. Sigue el mío, sigue el mío. No deberíamos vernos las cartas. Ya, ya, ya. Ya, ya. No voy a darle la pista, ¿eh? No me la des, no me la des. Sí. A ver cómo hago esto. Sería algo que... Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Hasta qué puta me diste, niña. ¿Quieren seguir o está claro? Yo podría haberlo arreglado mejor. Yo seguiría para la risa. Espera, me toca a mí, ¿verdad? No, no, no. Yo seguiría para la risa una momentita más. Bueno. Que ponga el logo también. Ya está, ya está. ¿El qué? Que ponga el logo también. Que lo escriba. ¿El logo de qué? Otra, la de hiperdinosaur. Qué gilipollas. Bugearte ahora, ¿eh? La palabra era dinosaurio. Yo, espera, espera. No lo sabía eso, ¿eh? Es hiperdinosaurio. Yo no lo entendía por la boca. La palabra era dinosaurio. Vamos a ir uno a uno y tal. Salseo dibujó como el cuello clásico del... Diplodocus. Del dinosaurio ese largo. Un meteorito buenísimo. Después seguimos con un meteorito. Era obvio. Un aplauso, por favor. Yo pensé. Él lo ha encantado siete. Puedo continuar. Puedo continuar. El dinosaurio de Salse. Y ya, les dejo a los demás. Obvio que es un dinosaurio. O hago otra cosa de dinosaurio. Y me vino hiperdino. Y solo iba a dibujar una H. Pero dije, me van a llamar impostor. Entonces dice hip. Y aún así hip, no lo entendieron. Y le tuve que añadir la E. Carlos le añade los dientes al dinosaurio. Ruimán añadió una R a hiper. Claro, porque hiper no era nada, cabrón. Era para tap. Ruimán le añadió una R a la palabra hiper. Pero yo no sabía que hiper era de hiperdino, te lo digo. Claro, claro. Yo no lo entendí lo tuyo. Eso parece un streamer, hiper. O sea, te vi escribiendo y dije, vale, no puede ser él porque estás segurísimo. Y no nos olvidemos ya para terminar la ronda. Marquis le toca el último. Y no estaba hecho, o sea, y a los dientes y el cuello le hizo esto. Y unos dientes y tal. ¿Y cómo se ha hecho con unos dientes? No, que es un cerrullo. O sea, tuve esto y esto y también teniendo en cuenta que es la última ronda. Puede que haya hecho un bug y no haya ni un impostor. Hay un impostor y todos tienen la misma palabra. Vale, vale. Pues yo sintiéndolo un montón. Mira, mira, mira. A ver, seguramente la persona que sea va a ganar. Porque seguramente Ruimán no sea, pero yo también voto Ruimán. Yo creo que es Carlos. ¿Carlos? ¿Por qué? Te hizo los dientes en el punto exacto del lado de tu cuerpo, tío. Tú, claro que no. No sé. Para mí es Ruimán. ¡A mí! Para mí es Ruimán. ¿Tú sospechas también como yo o Ruimán o Marquis? Yo sospecho de Ruimán por latitud. Bueno, ¿quién creen…? Yo hoy lo tengo escrito aquí. ¿A verlo? Yo creo… Salcedo no… Mira, yo… Si lo enseñas ya… No lo enseñes. No lo enseñes. No lo enseñes. Mira, no lo enseñes. O sea, yo estoy sospechando entre Ruimán y Marquis… Es calmo. Es calmo. Es calmo. Es calmo. Te prometo que no. Esos solo te cuadro a ti antes. Puede ser. Puede ser. Ya está, ya. ¿Por qué te sumas a todos los votos, Ruimán? No, porque pensando no tienes razón. Claro, claro. ¿Y Carlos tú? No sé. ¿Qué? Es que sospecho de Ruimán. Es un poquito de Napoleón. Oye, voto. Venga ya. Es que, tío… Es confianza. Te toca dibujar. Es tu momento de demostrar que no eres impostor. Y le añades una R a la palabra ahí. Ah, eso. Es Ruimán, bro. Yo voto Ruimán. Es Ruimán otra vez. Así es él. No se puede jugar contra I, bro. No se puede jugar contra I, bro, eh. Y te digo, te hizo la R. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Yo te pillé ya solo porque dijiste eso. Y dijiste, no. Si quieres hago el logo. ¿De qué dice? De hiperdino. Y no lo escuchó nadie. Que ponga el logo también. Ya está, ya está. ¿El qué? Que ponga el logo también. Que lo escriba. ¿El logo de qué? Otra, de hiperdino. Claro, ya vamos. Entonces sí, claro. Que somos, hombre. Este vídeo me encantó. Jueguenlo en casa con colegas porque se van a partir el culo. Simplemente vamos a hacer la segunda parte, evidentemente. Y a mí este dibujo me gustó muchísimo. Siempre visita mucha gente este plató, plató Petanca, aunque ya no estemos mucho por aquí. Y nos han dejado muchos regalos que nos han robado. Vamos a poner una dedicatoria aquí y vamos a ponerlo en algún lado para el próximo que venga lo coja. Pero escondido para que no lo robe nadie. Si no venga alguien, leal que vea este vídeo. Vamos a firmarlo. Marquis, justo antes de firmar, que ya lo firmamos todos, que lo vamos a dejar escondido aquí. ¿Qué dije? Que nos dejan muchísimos regalos y lo suele robar la gente porque aquí viene más gente que no somos nosotros. Acabamos de encontrar esto que probablemente lleve aquí meses. Mira cómo está. ¿Qué pone por fuera, Calvi? Para los chicos es de Huelva y viene de Pablo y de Adri. Vamos a abrirlo, es lo que es. ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh! Esto es mentira. ¡Oh! Esto es mentira. Ahora entiendes por qué estaba tan escondido. Sí. Esto es un camisón, ¿eh? ¿Cuántos meses puede llevar esto ahí? Justo diciéndole que nos robaron los regalos y mira dónde lo dejaron. Lo dejaron en ese hueco que era donde voy a meter yo ahora el papel. Para la persona que venga a la próxima, ahí dentro va a estar. ¿Sabes a quién le hace ilusión esta camisa? Obviamente a mí me hace ilusión porque nos la trajeron unos seguidores de Huelva. Se viene. Pero... Se viene. Se viene. Se viene a la cara. 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 A Pablo y Adri se les aplauden, por favor. Porque acaban de hacer esta camisa. Esa camisa le hace mucho más ilusión a Carlos que no hace mucho. No te siguen. No te siguen. No te siguen. Mira cómo está la bolsa. Llevaba meses. Últimamente, estos seguidores nos mandaron mensajes en Instagram, pero tenemos muchísimos. Y no nos leímos. Tengan por seguro que si lo hubiéramos leído, hubiéramos venido a cogernos. Están muy bien escondidas. Un saludito. Aquí están los Instagram. 11pabloml11. Adri Ramírez con dos Z19. Si están viendo este vídeo, los agradecemos de corazón. Carlos será feliz y nosotros también por este detalle. Dicho esto, el dibujo va a estar dentro de esta bolsa. Si me meto dentro de la bolsa igual. Por si se moja y lo voy a dejar en el mismo sitio. Subo historia con eso, chicos. Que es más fácil de ver que un mensaje. Ahí está. Vamos, en la esquina. Vamos. 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 Gracias.